Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 Y todo el video. Gracias por ver 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 el video. ¿Qué? 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 Y eso estamos haciendo. Lo estamos haciendo en Buenos Aires. Lo estamos haciendo en Buenos Aires. ¿Qué? 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 Está clarísimo. Nosotros decimos que nuestra plataforma es como el Airbnb en la logística, digamos, ¿no? que aprovechás los recursos ociosos que tiene cada uno. Sí, efectivamente se tienen que dar de alta en MUVA, se bajan una aplicación y con eso ya pueden empezar a operar y también les damos una aplicación, una especie de centro de control para que desde la base de la mensajería puedan ver dónde están los mensajeros y viendo qué envíos hay interesantes para que puedan tomar y puedan aprovechar esos viajes vacíos y llenarlos haciendo un envío de alguna empresa que lo necesite. Claro, y esto se tiene que anotar, por ejemplo, ¿la empresa de motomensajería o puede haber chicos de moto que digan, me quiero dar de alta como independiente? O sea, ¿también puede pasar esto? Sí, nosotros aceptamos a todos, todos son bienvenidos en MUVA. Y por el otro lado, de alguna manera, lo que brindamos es una capa de tecnología en el sentido que sabemos dónde está la persona, el envío dónde está, el que lo va a recibir puede seguirlo online, el tracking de cómo va llegando su paquete, un montón de alternativas de tecnología que por ahí una empresa, una pequeña motomensajería barrial no podría tener disponible y montándose en nuestra plataforma, automáticamente pasa a poder dar toda esta tecnología, esta capa de tecnología y le permite poder ahí hacer entregas a empresas grandes que de alguna manera, si no, no podría hacerlo. Claro, muy bien, pero muy bueno. Bueno, ¿cómo, o sea, ustedes desde el lanzamiento, cómo prospectan, digamos, cómo, o sea, qué herramientas utilizan ustedes desde el posicionamiento de marca, bueno, estrategias de AdWords, o sea, siempre en Generador de TV damos herramientas para que la pyme diga, ah, mira cómo hace esta gente para posicionarse, para conseguir sus clientes. Ustedes necesitan conseguir altas de marketplace, que también no hay tantos como gente que presta el servicio. Entonces, digo, ¿cómo enganchan a los dos mundos? O sea, ¿cómo vos tenés el que da el servicio y el que brinda los viajes? O sea, la posibilidad de hacer el servicio. Entonces, está bueno. ¿Cómo se posicionan desde que lo lanzaron? ¿Cómo fueron creciendo en comunicación y en marketing? Sí, mira, tenemos una agencia de comunicación. En marketing también tenemos una persona que está dentro, que tiene una empresa de marketing que nos ayuda y que están haciendo, la verdad, un trabajo fantástico. Y tenemos los dos mundos, ¿no? Por un lado la oferta y por otro lado la demanda. Son como dos mundos separados y los atacamos de distinta manera. Por un lado tenemos la parte de ventas, donde tenemos ejecutivos de cuenta y tenemos vendedores que van a ver los mercados y los potenciales que realmente son nuestros objetivos. Pero por otro lado no recibimos una cantidad de pedidos de poder empezar a trabajar con nosotros a través de nuestra página web. A través de inversión trabajamos con Instagram, con medios, bueno, un poco de todo. Un poco de todo en el mix. Y por otro lado también en estos momentos, claro, con el tema del COVID, ha habido una explosión muy importante en lo que respecta a las necesidades de poder entregar. Claro, bueno, a eso iba. ¿Cómo ustedes están dentro de alguna actividad esencial y están trabajando hace rato o tuvieron que sortear algunos obstáculos como para poder, porque la logística es fundamental en este momento que estamos todos en casa. Va, todos, con lo que dije al principio del programa, no sé si todos están en su casa, pero veo que hoy vi un mundo... O debieran estar en su casa. Claro, pero te digo, Marco, es que me quedé asombrado y no sé si era para bien o para mal, cuando decís, yo no puedo creer esto. Supuestamente seguimos en cuarentena y vivimos lo que ha pasado en el mundo, pero tal vez la Argentina es la excepción a la regla, como siempre somos la excepción y el virus esquiva a la Argentina y no afecta y no se contagia más gente y no muere nadie. Tal vez pase eso y buenísimo, ojalá que suceda así. Pero me pareció muy extraño ver tanta gente en la calle y mi esposa tuvo que, el sábado, y disculpen esto que es personal, pero bueno, todos los casos suman, el sábado tuve que retirar una compra y a 20 cuadras de nuestra casa subió a su vehículo, llegó al lugar y me dijo, no sé lo que me está costando llegar, o sea, está lleno de gente. Gente, era raro verlos a todos con barbijo, pero porque era, claro, también desde el 10 de marzo que estamos en cuarentena y no hemos salido a la calle. Entonces, cuando salís y ves a todo el mundo diferente, vos llegaste de un viaje y te quedaste en cuarentena, llegamos el 9, el 10 arrancamos en cuarentena y vimos que todo el mundo con barbijo, todo ahora cuando salís, viste, pero la cantidad de gente que había en la calle era increíble el fin de semana y bueno, y ahora yo lo vi, el tráfico, hasta hice videítos de la calle, porque digo, la Panamericana estaba, autos que iban y venían, gente caminando por los costados, o sea, muy raro. Sí. Pero digo, bueno, perdón, ¿cómo los atacó a ustedes? Sí, te cuento un poco, el tema de la logística de última milla es una actividad esencial, te diría que en todos los países del mundo, por una cuestión muy clara, que es mucho más seguro a nivel sanitario que una sola persona que esté bien protegida con las medidas de seguridad y demás entregue las mercaderías a muchas, que todas ellas salgan a comprar. Es mucho más peligroso el aglomeramiento de gente, ¿sí? O sea, que las personas salgan y vayan a los negocios donde se encuentran, que un mensajero que vaya y haga una entrega contactless, como le decimos, ¿no? Donde el mensajero deja la paquetería y saca una foto de lejos para probar que la entregó y la persona que la recibe la toca, pero no hay contacto entre ellos, hay distancia. Y todo eso, manteniendo estas medidas de seguridad, es muchísimo más seguro que la gente vaya a un local y se encuentren cuatro personas queriendo comprar en un local. Por eso es que en todos los países del mundo lo que es la logística de última milla está habilitada desde el primer momento. En Argentina nos pasó que la primera semana hubo un parate total porque no se sabía que iba a ser, que iba a suceder, pero a partir de ahí empezó a levantar y un poco creo que este COVID está de alguna manera, creo que le está dando un puntapié al e-commerce que le hacía falta para tomar otra escala de volumen porque finalmente lo que hizo fue, creo, lograr que muchas personas que le tenían miedo al e-commerce finalmente no les quedó otra alternativa que hacerlo y han dado ese paso y han empezado a comprar online. Y también, por otro lado, también hay un montón de empresas y de negocios que por ahí eran más tradicionales y vendían siempre con presencia física también les ha ayudado a dar ese paso a lo que les faltaba dar ese paso, ¿no? Con lo cual creo que en ese sentido va a generar una atracción, bueno, ha generado una atracción muy fuerte en lo que es la parte de e-commerce y creo que gran parte de eso quedará porque ya la gente estará acostumbrada, los que tienen el local online ya lo tendrán online y me parece que va a generar, va a forzar un cambio, un cambio de hábito y adopción. Sí, totalmente. ¿Sabés que no sé los comercios que se van adaptando a la entrega? Porque hay muchos, por ejemplo, un almacén, anoche lo hablábamos en otro programa de radio, en Empimerados, también por Ecomedios. Es muy extraño ver un almacén de cercanía que todavía no esté haciendo entregas a domicilio. O sea, vos decís, está bien, el subomercado, bueno, pero si te adaptás, si te reconvertís y te das cuenta, bueno, empezás aunque sea a recibir por WhatsApp los pedidos y hacés un poco de oferta, geolocalizás, segmentás en tu zona, empezás a comunicar y empezás a armar los packs o los pedidos y vas a empezar a trabajar por más que no puedas abrir o que no circule mucha gente en la calle, entonces como comercio a la calle no sea eficiente, pero apoyándose en plataformas de logística, como decís vos, de última milla, me parece que es increíble la posibilidad y cómo amplía el espectro a la comercialización, para que no se detengan las actividades o dije almacén, porque es lo que hablamos anoche, pero en realidad cualquier comercio que necesite vender y si va a estar a puerta cerrada, pero con una logística eficiente, puede empezar a operar de otra forma. Incluso Instagram sacó hace dos días una nueva opción dentro de su aplicación que permite vender a través de los perfiles personales, o sea, ya no solamente hay que generar una fanpage en Facebook para vincularlo como un perfil comercial, sino que hasta fin de año dieron esta opción y de hecho hay un sticker que se llama compra local que al vincularlo, digamos, a los perfiles los trackea dentro de la primera búsqueda de las historias. Entonces, muchos pequeños emprendedores o comerciantes empezaron a vender a través de la plataforma propia de Instagram. Sí, sin duda, un poco lo que decía, creo que va a favorecer al uso masivo del e-commerce y le va a hacer como saltar un escalón más en la penetración de uso a través de todos los medios, creo que sin lugar a dudas. Qué bueno. Ahora, contanos un poquito cómo fue el proyecto que elegimos hacer. O sea, cómo nace y cómo lo implementaron y cómo les está yendo. Mirá, el tema es así, el mismo fin de semana donde se anunció la cuarentena en Argentina, tres empresas distintas, una es Porta Hermanos, que son los principales productores de alcohol en gel y de alcohol en la Argentina, que están en la provincia de Córdoba, Santex, que es una empresa de tecnología, y Muba. Nos juntamos y nos pusimos a ver en qué podíamos colaborar. Entonces, se nos ocurrió que la mejor manera que podíamos colaborar o una manera que podíamos colaborar es tratando de llevar los elementos de mayor necesidad, que es alcohol en gel y alcohol al 70%, a los grupos más riesgosos, a los grupos de riesgo más importantes dentro del COVID. ¿Qué son esos grupos de riesgo? El grupo de riesgo son personas mayores de 65 años y personas que tengan determinada enfermedad que permita que estén dentro del grupo de riesgo, ¿no? Como pueden ser hipertensos, cardíacos, diabetes, bueno, los distintos grupos de riesgo. Entonces, lo que hicimos es rápidamente entre las tres empresas cada uno puso lo que mejor sabe hacer, Porta Hermanos puso el alcohol y el alcohol en gel, Santex armó la página donde la gente va y hace la compra y nosotros ponemos la tecnología y la logística en la entrega de última milla y entonces permitimos trabajando realmente a un costo muy, muy bajo, o sea, casi el mismo costo que en la farmacia poder entregárselo a estas personas en en sus casas. Entonces, permitimos para que sea lo más distributivo posible un máximo de cuatro unidades de compra por mes porque la idea es que llegue a la mayor cantidad de personas que lo necesita. Entonces, la idea es que un hijo se lo mande a sus padres o a sus abuelos a quienes realmente están necesitando el alcohol en gel y que los tienen como son grupos de riesgo son los más difíciles que tienen para poder salir e ir a buscarlos por ellos mismos y muchas veces y durante varios momentos hay faltantes de estos elementos con lo cual salen y encima llegan a una farmacia y no hay y tienen que volver. Entonces, estamos tratando de dar una mano en ese punto. y estamos entregando entonces armamos una web que se llama elegimoshacer.com donde uno puede ir te registrás y haces la compra estamos entregando en Capital Federal en parte de Gran Buenos Aires en La Plata en la provincia de Córdoba y estamos viendo si podemos agregar en breve alguna ciudad más para poder entregar. El proyecto ha ido muy bien la verdad que hay muchísima gente que se ha unido a esta necesidad y creo que estamos aportando nuestro grano de arena en cómo podemos hacer para poder ayudar a los que están más en riesgo con esta pandemia. Eso es terrible. ¿Sabes que con la imposibilidad que había en los puntos de venta para adquirir este tipo de productos para los familiares que tenían bueno, como decís vos un abuelo o un padre en grupos de riesgo acercárselos y darles la posibilidad y sobre todo acotado y medido para que haya para todos es una medida increíble que no la había escuchado porque siempre escuchás que hay comercios que hicieron alguna o ponían la segunda la segunda botella vos querés comprar la botella de alcohol en gel a 200 querés comprar la segunda a 1000 bueno te podías llevar una por persona ejemplos del exterior y que lo querían trasladar acá pero esto que esté medido que esté regulado y que llegue al que le tiene que llegar realmente y con la posibilidad como la cuarentena nos dejaba salir de poder entregar de punta a punta es buenísimo o sea todas las ideas de MUBA a veces son buenísimas sí a ver no es una idea de MUBA acá estamos los 13 Porta Hermanos Santex y nosotros y creo que encontramos una manera siempre el objetivo el objetivo era pensando siempre en cómo ayudar a la persona de mayor riesgo entonces pensamos realmente que el tema de poder entregarlo a su casa era importante porque son justamente los que más les cuesta salir por otro lado también es difícil la accesibilidad y muchas veces que no hay que cuando hay van y el que llega primero se lleva todo lo que hay con lo cual al final son pocos los que lo pueden comprar y bueno y dimos esta manera esta oportunidad para poder poner nuestro granito de arena para ayudar en esto así que esa fue la iniciativa que hicimos la verdad que está funcionando muy bien y estamos entregando mucha cantidad todos los días a la gente que lo necesita bueno la verdad felicitaciones sí sí ahora últimamente esta semana estamos habilitando también algo que vimos una necesidad que había gente que decía que quería donar entonces ahora estamos habilitando también un botón nuevo que permite que poder donar alcohol en gel y alcohol al 70% a instituciones perfecto buenísimo bueno felicitaciones Marcos y el tiempo este acá es tirano tenemos que mandar a un corte así que espero que pronto podamos estar en otra nota en el estudio y ya vernos personalmente y poder y poder hacerlo más extenso y no con problemas técnicos y un pequeño delay y todo esto pero bueno hemos podido hemos podido entrevistarte que era lo que queríamos conocer de MUA y Marcos Detri muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en Generadores TV no muchísimas gracias a ustedes gracias Mavi gracias Juan y un placer cuando quieran nos volvemos a conectar felicitaciones y por el aniversario muchas gracias vamos con todo gracias bueno estuvo con con nosotros Marcos Detri cofundador de MUA ahora vamos a ir al corte y les pido por favor la placa por favor y el corte así ya volvemos con nuestro próximo invitado vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227258 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 canta de chocolates al estilo de compañía de chocolates a ver no cabe duda que las redes sociales fueron la plataforma que salvaron a más de una empresa para que no caigan en default pero también sirvió de mucho para que otras compañías puedan explotar este camino y llegar con acciones diferentes al consumidor hoy el gran protagonista es Daniel Uría chef chocolatier y socio dueño de compañía de chocolates que organizará este jueves una cata de nueve piezas entre chocolates Grand Club bombones trufas con vino Red Blend Malbec de Bodega Nicasia la cata va a durar una hora vos podés comprar los chocolates te lo van a enviar a tu domicilio si vivís en Cava o cerca o cerca del camino del corredor Bancalari y bueno vas a poder hacer disfrutar esta degustación de chocolates maridados con vinos en una hora en una degustación diferente que hoy crea Daniel Uría uno de los más conocidos o de los referentes del mundo del chocolate No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera ONFIS es de primera en ONFIS vamos a cuidarte en ONFIS venimos a encontrarte podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 2020 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV y volvimos volvimos del corte y estuvo muy bueno el caso de Muga pero ahora tenemos a un invitado muy especial a Claudio Mecina gerente de marketing de Fantoche y que ya pasó la semana del alfajor pero bueno muy buenas tardes hola que tal buenas tardes como están bien todo bien y gracias por estar con nosotros y como digo siempre cortar tu tarde para reganarlos unos minutos pero primero bueno ya pasó pero feliz semana del alfajor y encima en Fantoche un clásico de la Argentina bueno bueno antes que nada gracias a ustedes y en realidad bueno nosotros más que la semana del alfajor que obviamente la festejamos digamos por así decir nosotros festejamos el mes del alfajor tomamos todo mayo como el mes del alfajor porque en realidad nos da tiempo a poder hacer distintos tipos de lanzamientos y de actividades para los clientes los fans de la marca y para todos los distribuidores consumidores y amigos de la empresa de las marcas de alfajores y todo entonces nosotros dijimos vamos a apoyar la semana del alfajor pero vamos a hacer tanto comercial como en imagen del mes del alfajor todo mayo uy que bueno estamos todavía en pleno festejo felicidades feliz mes muchas gracias feliz mes feliz mes del alfajor y bueno ahí estamos pasando imágenes del triple contanos un poquito algunos datos relevantes del triple que es un récord pero obviamente vamos a hablar del lanzamiento que me parece espectacular y en esta época hacerlo pero tiranos un par de tips del triple porque es algo que mueve todos los parámetros en realidad bueno el triple hace ya casi 50 años que se lanzó al mercado que con con la visión de los dueños creadores de Pantoche lanzaron un producto que lo dieron a prueba en el primer lugar que se distribuyó el producto triple fue en el sur del país y desde ahí nació toda una movida de consumo y creó una categoría tan grande como el alfajor triple para que tengas una idea el consumo del alfajor triple igual al simple en cantidades la única diferencia es que se vende más triple en todo el interior del país un poquito menos en capital y gba y el simple se vende más o sea el de dos tapas el simple te lo digo sobre el de dos tapas se vende más en capital y suburbano que en el interior pero bueno por eso se hicieron marcas tan tan conocidas como Fantoche y Jorgito se distribuyeron en los principios de los lanzamientos de productos Jorgito no fabricaba triple Fantoche fabricaba triple y Fantoche no fabricaba Fajor simple y Jorgito fabricaba simple de ahí el consumo mayor de Jorgito en capital y suburbano y de Fantoche en el interior y el interior consume muchísima cantidad de alfajores triple la verdad es un volumen muy grande y bueno después con el tiempo obviamente eso va cambiando el ingreso de las multinacionales se fue modificando y bueno todos hacemos todo todos hacemos triple todos hacemos simple todos hacemos mini hoy por hoy así que sobre todo las grandes pymes que son las que dominan el mercado alfajorero totalmente y ahora después de un éxito tan rotundo como el triple y más allá que tengan el simple los mini pero el triple bueno como decimos 50 años en el medio de este lío global apuestan a más contanos a la gente cuál es la apuesta cuál es el lanzamiento en realidad lo que nosotros hacemos primero con el triple con todas las crisis económicas y con todas las crisis incluso en pandemia y todo nunca dijimos de bajar el tamaño ni el gramaje del alfajor triple eso es una característica de la empresa no modificar tamaños ni gramaje eso por un lado la calidad la calidad ante todo exacto la calidad no se negocia la calidad sigue siendo la misma de siempre y si no se mantiene se mejora o sea eso es lo que tiene el ADN de la empresa y el otro ADN que también la empresa maneja es el hecho de ser innovadores dentro de la categoría en la que participa entonces tal como lo hicimos hace 50 años y lanzamos un alfajor triple hoy la segunda generación de dueños de directores tomó la decisión de lanzar un alfajor cuádruple en principio solo para amigos solo para clientes solo para personas que están ligadas a la empresa comercialmente también más que nada como una atención no se comercializa hoy no es que lo vas a encontrar en el kiosco el día de mañana sino que la idea es poder tenerlo dentro sí de un tiempo comercializándolo pero por el momento solamente para amigos esa es la idea ir un poco de transmitir lo mismo que se hizo hace 50 años atrás que fue esto hacer un alfajor triple para amigos bueno hoy hacemos el cuádruple para amigos y salimos de esa manera pero no solo eso eso fue la primera semana la semana pasada lanzamos el cuádruple de esta semana estamos lanzando mañana la primer licencia en alfajores que tenemos con la gente del reino infantil que no sé si conocés pero es la licencia número uno sí sí a Kuki a Kuki Pumar más grande que Disney incluso y todo estamos lanzando alfajores mini con la granja de Zenón así que claro con el gran con el gran Kuki Pumar porque a Kuki lo conozco de la época que se dedicaba a la música exacto hicimos una alianza con ellos y la realidad es que creemos que va a ser una alianza de largo plazo no solo para Argentina sino para el mercado internacional de habla hispana también sí por supuesto sabes que Claudio primero y principal quiero ser tu amigo porque dijiste que era para amigos conocidos amigos de la marca así que en Generadores TV queremos ser tus amigos acordate de los amigos perfecto desde ya desde ya tenemos que estar abiertos a los amigos nosotros nos acompaña Helados Daniel nos acompaña Cañón la marca de sandwich que ves en estaciones de servicios y no sé si toca pero tal vez no lo puedes decir por confidencialidad pero trabajamos con Chocolates Colonial trabajamos con con Bacalín trabajamos con un montón de empresas para la parte B2B con nuestra empresa que es Grupo Generadores trabajamos para para el mundo B2B en la parte de alimentos también este programa de radio es el programa de radio de nuestra compañía pero queremos ser tus amigos con Martín nos pasamos los datos necesitamos un amigo como no hay problema no hay problema vos sabés que soy como Roberto Carlos que grande y si obvio sobre todo con el cuadro por 50 años más vamos por 50 horas de cuadro y llegar al 100 del triple por supuesto sabés que es un desafío es un desafío grande vos pensás que nosotros somos una empresa PyME con dueños físicos o sea los dueños están todo el día en la empresa por suerte en marketing ellos tienen una amplitud bastante amplia y en marketing me dejan desarrollar prácticamente el 100% de las cosas que desarrollamos y que hacemos y que pensamos y que planificamos que no es fácil encontrarlo eso dentro de todas las PyME sobre todo en alimentos es difícil la peleamos bastante comunicamos como si fuéramos una multinacional pero con la dinámica que tienen las grandes PyME argentinas de poder definir cosas en muy en muy corto plazo entonces eso es un diferencial importante sobre todo en esta época de pandemia y todo por eso la apuesta independientemente que ustedes seguramente lo tenían planificado pero digo es lindo ver que una compañía apuesta a seguir moviéndose nosotros estamos comunicando y usamos hashtag nosotros no nos quedamos quietos y proponemos lo mismo o sea siempre tratamos del hashtag no nos quedamos quietos porque recomendamos que las PyME no se tienen que quedar quietas porque o te reconvertís o o el barco se complica para seguir navegando en muchos comercios muchas PyME que lamentablemente les está yendo así y bueno pero el movimiento el movimiento genera y la verdad que lo que ustedes están haciendo y en el medio de una crisis una empresa PyME familiar como bien decís con dueños presentes se arriesga más y sobre todo cuando tiene un éxito tan rotundo como recién decíamos el triple con 50 años bueno aprovechando este mes no la semana sino el mes del AlfaJor que lanzan el cuádruple les deseamos muchísimos éxitos y está buenísimo inspiran claro bueno te agradezco mucho y la realidad es uno tiene que tomar un camino y decidir hacia dónde se quiere parar si desde el lado pesimista o desde el lado optimista dentro de la situación en la cual nos toca vivir obviamente no es fácil nosotros no no tuvimos cuarentena prácticamente por un tema de que pertenecemos a un rubro que siguió trabajando tomamos muchísimas medidas que tienen que ver con seguridad ¿no? la empresa tomó muchas medidas de precaución desde la parte de distanciamiento en el trabajo las medidas de todo el equipamiento de seguridad que hay que tener alcohol en gel en todos lados o sea tomar la temperatura de cada persona que ingresa en la empresa o sea nos cambió la vida de circulación dentro de la empresa la forma la forma de producir la forma de reunirnos la forma de desarrollar las cosas pero no no paramos porque es el único camino que hay como para que la empresa se mantenga viva entonces yo creo mañana estamos mañana miércoles estamos lanzando la tienda Fantoche online para poder dar servicio a muchos de los consumidores que no encuentran los comercios o los kioscos abiertos por cuestiones de logística y algunos lugares donde no podemos llegar bueno van a poder comprar online a un muy buen precio como para poder tener satisfacer las necesidades sobre todo porque hay mucha demanda en lo que tiene que ver a redes sociales con respecto a conseguir los productos ¿no? entonces vamos a tratar de facilitar esto con una entrega dentro de las 48 horas en cualquier lugar del país y bueno tratar de utilizar la tecnología para poder generar seguir manteniendo la chispa del consumo y que no nos no quede resentida la empresa en los volúmenes de ventas ¿no? claro negocio escalable tecnología aplicada no negociamos la calidad esperemos lanzamiento y no nos quedamos quietos somos optimistas Claudio nos dejaste un montón de tips y ayudar a abrir la cabeza y a pensar para todos los que estén escuchando que nuestro programa es de management empresarial PYME casos de PYME casos de emprendedores casos de éxito y casos de fracasos como los revirtieron pero siempre del lado positivo activo y optimista así que te agradezco muchísimo yo te agradezco mucho por el llamado y bueno quiero tirar un chivo que no es solo de Pantoche sino nos estamos juntando varias PYMEs cinco PYMEs argentinas nos estamos juntando y este domingo hacemos un un evento solidario donde donamos productos obviamente Pantoche Alfajores Galletitas Babasal con jugos tutti y con leche chocolatada Nikitos con snacks Dos hermanos con arroz y Flecha Estudiantil con toda la logística que nos pone para poder este domingo a las 11 junto a artistas de género urbano vamos a estar yendo al barrio Ejército de los Andes para hacer dar más de 500 de 500 bolsas de productos como para poder abastecer a la fundación Bichitos de Luz que trabaja hace años ahí y bueno es parte de una de las tantas donaciones que venimos haciendo todas las semanas a distintas fundaciones y ONG para poder ayudar a los que menos tienen eso es parte de la política de la empresa no lo hacemos público en general en todos lados pero bueno está bueno poder mencionarlo para que para que vean que también entre las PYMEs nos podemos juntar y poder hacer acciones de bien público ¿no? Sí por supuesto Claudio aparte no está mal no está mal comunicar porque le tiene que llegar eso a la gente o sea y que más se animen y que más entiendan que se puede participar y que el mundo PYME cada vez está más presente y de hecho las PYMEs somos los principales generadores de empleo del país o sea que partiendo desde ese lugar todo lo que hagamos y lo transmitamos espero que inspire y como te decía antes ayudar a pensar y abrir las cabezas y al que lo esté necesitando hoy por hoy que no puede salir del mal momento bueno este espacio de reflexión y para pensar creo que ayuda y te agradezco muchísimo que nos transmitas este positivismo bueno desde ya te agradezco por darme el espacio para poder contarlo y bueno desde ya después hablo con Martín para que me dé dirección y todo para poder mandarles el cuádruple porque así se lo pueden probar y bueno son parte amigos de la marca ya no sabes no sabes tengo dos hijas Jazmín y Sofía 9 y 7 años los gritos que van a pegar cuando cuando escuchen cuando escuchen este programa porque están haciendo sus tareas entonces ahora no pueden escuchar a papá pero cuando escuchen esto van a decir papá cumpliste está bien me parece me parece perfecto así que bueno muchas gracias por por llamar y bueno cuenten con nosotros para lo que sea necesario por favor y contá con nuestro espacio humilde pequeño pero para lo que lo que ustedes necesiten y después también en privado te voy a te voy a proponer ahí un desafío interesante estamos haciendo un ciclo de LinkedIn Live es una herramienta que no es masiva unos mano a mano con referentes como para ayudar a pensar y todo y tirar tips y herramientas los jueves y bueno después si querés te cuento en privado y salimos de generar de TV pero como es nuestro el programa y es nuestro de LinkedIn Live lo podemos comentar pero siempre lo promocionamos este jueves vamos a tener a Gustavo Baraña de Snoop Consulting para hablar de tecnología y transformación digital tuvimos al CEO de Microsoft a Gustavo Segre o sea vamos teniendo diferentes referentes que van tirando sus tips y sus ideas como para ayudar en el mercado y son vivos en LinkedIn y al no ser una herramienta masiva es muy interesante para comunicar está bueno así que bueno contá conmigo como en casa contá conmigo no hay problema buenísimo Claudio te agradezco muchísimo y bueno sigamos con la onda positiva y qué bueno que somos amigos ahora a Martín lo voy a volver loco para que te contacte muchísimas gracias saludos a todos los oyentes y bueno buenas tardes para todos gracias Claudio muchísimas gracias bueno Claudio Messina estuvo con nosotros gerente de marketing de Fantoche y qué grande un lanzamiento cuádruple el cuádruple Fantoche estábamos acostumbrados 50 años yo tengo 48 mami 50 años el triple y ahora o sea nació nació dos años antes que yo ahora estoy en el nacimiento del cuádruple me ha acompañado toda la vida histórico es algo histórico así que bueno perdón porque a veces me voy y me pone contento estas cosas positivas de las pymes me fortalece entonces necesito la placa para presentar a Mavi por favor Javi urgente la placa de Mavi estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Mavi Pérez buenas tardes con las herramientas por Dios hoy llegaron las herramientas buenas tardes buenas tardes ¿cómo va? bien te tengo que dar la segunda bienvenida del día pero las herramientas son fundamentales totalmente sí hoy un poco seguimos como en esta en esta vorágine ¿no? de herramientas en situación de cuarentena donde la mayoría de los que estamos trabajando o tenemos por ahí la fortuna de trabajar desde nuestras casas necesitamos estar comunicados ya sea con nuestros equipos para poder hacer seguimientos para poder estar al tanto de los proyectos que van avanzando así que hoy les traje una herramienta que se llama Asana que ahora seguramente en algún momento vamos a ir viendo alguna de las imágenes Asana es un gestor de proyectos no sé si se acuerdan que en un momento habíamos hablado de Monday o de Trello ¿sí? bueno Asana es funciona de la misma forma es un gestor de proyectos como les decía antes fue creada por dos ex cofundadores de Facebook se los dieron como proyecto porque necesitaban optimizar un poco el trabajo dentro de las oficinas así que desarrollaron esta plataforma y después bueno pero se la llevaron Asana lo que tiene por ahí a diferencia de otras plataformas que ya hemos hablado como por ejemplo Monday o Trello es que es súper súper intuitiva ¿sí? tienen la misma funcionalidad como si fuese tableros Canva y por otro lado me permite ir viendo cuál es el trayecto o ir asignando tareas que van siendo consecutivas con otras ¿por qué es positivo esto? porque de alguna forma va responsabilizando a aquellos colaboradores que yo les asigno tareas a cumplir con los tiempos y con los brazos pactados porque si no ahí sale una alerta digamos y lo que hace es retrasar el trabajo del siguiente muy bueno de hacer como trabajo encadenado de poder asignar proyectos encadenados me permite tener digamos si yo tengo que supervisar el proyecto tener como una visión muchísimo más clara y concisa de en qué situación está Asana tiene me adelanto a la pregunta de siempre pero tiene varias opciones tiene una versión gratuita ay no pero toda la semana me estás robando la pregunta es la ansiedad es la ansiedad de la cuarentena que necesito dar herramientas gratis Asana tiene una versión gratuita que permite incluir hasta 15 miembros por supuesto que es muchísimo más reducido esto ya lo hablamos mil veces casi todas las herramientas hoy por hoy tienen opción de bajarla gratis o de una prueba lo que se llama trial de 15 días o un mes bueno en este caso hay una versión gratis que es hasta 15 colaboradores o sea yo puedo asignar a 15 personas de mi equipo y si es más limitado por ahí las opciones que tiene para realizar dentro de la plataforma ahora si yo empiezo a pagar un abono los abonos comienzan a partir de los 10 dólares mensuales no solo puedo incorporar hasta 30 personas sino que también puedo acceder a una plataforma de capacitación dentro de la misma Asana entonces ahí si ya empieza como a tomar un poco más de forma me permite hacer un control por cada una de las personas que están vinculadas entonces puedo ver en qué está trabajando en ese momento o qué es lo que tiene pendiente es un seguimiento muchísimo más detallado para poder digamos ingresar se pueden crear una cuenta ya sea bien desde la página web que es asana.com o incluso se pueden descargar la aplicación y también tiene una versión mobile por lo tanto que pueden ir chequeando y trackeando el trabajo desde los celulares la aplicación mobile la verdad es que es súper adaptable bastante intuitiva es una reducción por supuesto de lo que es la página web no tiene todas las funcionalidades pero para un tema de control y de carga funciona perfectamente así que como como siempre les digo esto más en esta situación a veces es prueba error es chequear las herramientas que vamos dando ver cuáles se aplica mejor a las necesidades que tiene cada empresa o cada tipo de equipo en este caso al igual que en Monday lo que tienen son templates ¿no? yo puedo bajar templates ya sea por algún determinado proyecto de marketing o lanzamiento de redes sociales no sé o el seguimiento de determinado proyecto que tengan ahí en cadena o en mente pero bueno como les digo siempre yo les voy a dejar el link en generadores tv para que puedan navegarla y cualquier dudo o consulta que les pueda llegar a surgir me pueden contactar a través de la misma plataforma perfecto a mí me quedó algo interesante para preguntarte es plataforma colaborativa pero si iniciamos una tarea le restringe al otro o sea eso está bueno o sea no podés fallar o sea tenés que cumplir con los tiempos tenés los deadlines entonces el equipo de trabajo funciona y aunque no tengas al supervisor en vivo esto sirve como para poder supervisar los trabajos y que cumplamos los o sea otra repito el deadline lo cumplamos todos o sea porque si no perjudicamos al compañero más allá del trabajo exacto que por eso ahí como toma más sentido esto de colaborativo ¿no? es mi responsabilidad para cumplir con mi tarea porque afecta directamente a la del otro e incluso pueden configurar alertas para que cuando esa persona se retrase al responsable de ese proyecto le llegue un mail de que hay un retraso por determinado motivo entonces también se puede rever el tema de los tiempos pero es es muy lindo como se van encadenando los proyectos porque se van como fijando los deadlines de cada área ¿no? a veces pasa eso uno como responsable quiere asignar tiempos y la verdad es que el que lo está haciendo es el que realmente puede tener cuál es el el tiempo real que puede llevar a hacer eso así que nada me parece un hito diferencial en una plataforma colaborativa que no venía viendo en otras y este incluso lo tiene dentro de la versión gratuita esto que les mencionaba antes de al menos estos 15 miembros que podemos llegar a dar de alta maravilloso me encantó me gusta me gusta la verdad que es una excelente herramienta bueno muchísimas gracias Mavi la vamos a tener por supuesto colgada en Generadores TV y creo que pronto creo que pronto ya va a estar el nuevo portal así que ya casi ya casi ya casi bueno ya casi ya casi y ya vamos vamos a poder ver el programa también desde la plataforma en vivo o sea que seguimos seguimos innovando y generando desde nuestro humilde lugar no tenemos el cuádruple pero vamos vamos a lanzar y ya vamos a comunicar en breve un lanzamiento bueno así que muchísimas gracias a todos pero quiero contarles que tenemos en los Linkedin en vivo el mano a mano como en casa seguimos en casa en la cuarentena o en la no cuarentena vamos a tener al CEO de Snoop Consulting a Gustavo Baraña es un genio el jueves 14 o sea este jueves a las 16 horas así que vamos a hablar de transformación digital de innovación tecnología con uno de los referentes porque él trabaja con corporaciones trabaja con pymes o sea que mago y después empresario o sea no nos va a hacer ningún truco de mágica seguramente pero es un genio haciendo magia y es muy divertido y encantador hablar con él lo conozco hace varios años ya y cada vez que nos cruzamos disfruto de su compañía y de su profesionalismo la verdad que es un genio pero bueno como digo siempre estas frases que nunca voy a innovar me parece el tiempo es tirano Mavi se nos voló se nos voló la hora de programa hoy arranqué con problemitas técnicos yo pero bueno vamos con todo estoy feliz de seguir en Generadores TV estamos la verdad que cumpliendo un año esto es mayo mayo es el mes de nuestro cumpleaños seguramente lo festejemos en el segundo en el segundo programa pero bueno en el último perdón en el último programa este es el segundo de mayo si no me equivoco este es el segundo programa de mayo y y vamos a a festejarlo festejaremos el último el último programa de mayo tenemos que hacer algo eso lo comprometo a Martín ahí para llamar a Claudio a a todos los que nos abrieron las puertas de esto Claudio y Stefano a a los marvasos a Cristian Radulovic que fue el que estuvo en el programa uno que estuvo a los seis meses y a los doce así que lo vamos a vamos a molestar a todo el mundo creo que por lo menos no sé cómo vamos a festejar pero molestar molestamos seguro así que bueno muchísimas gracias muy pero muy buena semana para todos nos vemos y nos escuchamos como siempre digo en Generadores TV el próximo martes de 16 a 17 y muy pero muy muy buena semana para todos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.